Una cadena de suministros ha estado en el inicio de lo que parece ser una carrera masiva por venir. Por supuesto, estoy hablando de VeChin, que ha estado haciendo colaboraciones con empresas cada vez más amplias. Averiguemos por qué es una de las principales monedas en mi cartera. La única pregunta que vale la pena aquí es si debería estar en tu cartera también o no. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo videos de cómo ganar dinero en el criptomercado. Estaremos analizando las asociaciones recientes de VeChin para determinar en qué dirección irán las cosas desde aquí. ¿Alcanzará VeChin un dólar o tal vez incluso dos, según predijo Simón Dedic el año pasado? ¿O nos dirigimos hacia abajo desde aquí? VeChin ha sido uno de los mejores ejecutantes en el mercado de cripto este periodo, habiendo subido por encima de los 20 centavos. De acuerdo con los datos de Cointelegraph y TradingView, el precio de VeChin o VET aumentó en más del 400%, avanzando lentamente desde un mínimo de poco más de 2.5 centavos el 8 de febrero a un nuevo mínimo de 26 centavos el 20 de abril. El máximo de VeChin en el 2020 llegó a casi 2 centavos, pero esos días ya pasaron y ahora simplemente son un recuerdo de una oportunidad perdida para acumular. VeChin empieza a experimentar un nivel de adopción empresarial y finalmente se les empieza a abrir los ojos a las personas a lo que se está construyendo. VeChin, que es nada menos que una plataforma de suministros impulsada por bloque de cadena con gobernanza distribuida, optimizará y revolucionará los sistemas de gestión de la cadena de suministro. Ahora les contaré un secreto. De la misma manera que los inversores institucionales están impulsando el precio de VeChin, las empresas están impulsando el precio de VeChin. Miren las asociaciones que están impulsando el aumento del precio de VeChin. Hay cinco empresas que tienen alianzas estratégicas claves con la cadena de VeChin. Son DMV, PricewaterhouseCooper, National Research Consulting Center, Yaida China Holdings y BitOceans, que es un intercambio. Según el Nasdaq, otras empresas importantes que buscan utilizar VeChin incluyen BMW, LVMH y Bid. La tecnología de cambio se está utilizando en varios proyectos que son administrados por el socio de VET, DMV. DMV utiliza la solución de bloques de cadena de VeChin para administrar datos de proyectos con la empresa danés Risi y la empresa industrial noruega Hydro. En marzo, VET anunció una colaboración relacionada con NFT con VimWorld, que hizo aumentar el precio constantemente. Pero lo que más ha impulsado la explosión del precio es un anuncio con la empresa de software Salesforce el 8 de abril. Salesforce vende las aplicaciones de primera clase llamadas CRM Software y trabaja con las principales empresas como Spotify. Amazon Web Services, U.S. Bank, Toyota, Macy's, T-Mobile, Aldo, New York Post, American Express, Canon, NBC Universals y The Hershey's Company. Todos dependen de Salesforce software. Poco después del anuncio de Salesforce, VeChin reveló su asociación con PricewaterhouseCoopers, también conocido como PWC, que está ayudando a sus clientes en la integración de la tecnología de contabilidad distribuida. Ahora, si no estás familiarizado con esta empresa, PricewaterhouseCoopers es una empresa de servicios que ofrece a sus clientes numerosos servicios que incluyen auditoría fiscal, consultoría forense y mucho más. En diciembre, VeChin se asoció con el Royal Melbourne Institute of Technology, RMIT, o el Instituto Royal de Tecnología de Melbourne, un centro de innovación de bloque de cadena, comprometiéndose a investigar y encontrar formas innovadoras de fomentar el crecimiento de toda la industria de blockchain. Aquí hay un gráfico circular de Reddit que muestra las conexiones y asociaciones de VeChin. Así que, asegúrate de no apostar en contra de VeChin, porque está al frente de su juego. El asesor estratégico de VeChin, Jackson Fu, destacó recientemente varias de las alianzas para alentar a otras empresas multimillonarias o unirse a la plataforma. VeChin ha logrado entregar estrategias y soluciones que, según Fu, permiten a sus socios hacer negocios a gran escala. Según Fu, el bloque de cadena público, Tor, parece ser la opción número uno para las empresas que crean productos en el mundo real. VeChin ha logrado resolver constantemente los masivos obstáculos de adopción, como evitar las tarifas de transacciones inestables con su modelo de dos tokens, VET y VETO, eliminando la amenaza de congestión con su red escalable de manera proactiva. Fu cree que al ofrecer la blockchain como plataforma de servicio a sus clientes a través de Toolchain, les permite crear e implementar soluciones altamente personalizables, resolviendo una serie de problemas en la industria de suministro. Pero el enfoque principal es en el intercambio de datos entre las partes interesadas. La confianza sigue siendo un tema enorme para la colaboración de múltiples partes interesadas dentro de las empresas. Actualmente, es casi imposible para las empresas poder verificar los datos que reciben de un tercero y que requieren recursos, tiempos y altos costos. De acuerdo con el portavoz del proyecto, Daniel Nertje, el director de la Estrategia y Arquitectura en Salesforce, se construyó Toolchain una aplicación de Salesforce de código abierto para permitir el intercambio de datos sin interrupciones entre múltiples partes, utilizando datos producidos en el bloque de cadena de VeChin-Therp. Las grandes plataformas SaaS y proveedores de servicios comerciales como Salesforce y DMV pueden usar el Toolkit de VeChin para agregar soluciones de los bloques de cadena como ofertas potenciales para sus cientos de miles de clientes. VeChin recientemente anunció que también trabajaría con las empresas para desarrollar un ecosistema empresarial de NFT. El sistema ENFT se implementará lentamente en fases de acuerdo con la función de VET. VeChin está trabajando en un sistema de prueba de autoridad usando el token VITOR, como el token de gobernanza que es comparable con la prueba de trabajo del blockchain de Ethereum. Cuando se usa el token VITO, el 70% es distribuido o quemado, y los otros 30% son retenidos por los nodos maestros de autoridad. Los nodos de autoridad son los únicos nodos en el bloque de cadena de VeChin que están autorizados para validar y producir bloques. VeChin usa un sistema de dos tokens con mecanismos inflacionistas y deflacionistas. VET también tiene un suministro fijo, lo cual es bueno. Teniendo VET genera el token secundario llamado VETO, que tiene una tasa de inflación controlada, así como una tasa de deflación que se quema con cada transacción. El aumento en el precio de VeChin ha inducido el aumento del precio del token VITOR o VETO de 1000% en meses pasados. VETO es usado como gas para pagar las transacciones e interacciones de contratos inteligentes en el bloque de cadena. La visión de VeChin es lograr la adopción masiva del bloque de cadena por el público para enfrentar desafíos comerciales clave, que de otro modo serían imposibles sin esta tecnología crítica emergente. Y cada día se acercan más a esa meta. Esta corrida de toros recién está comenzando. Ahora ustedes saben mis pensamientos. Es su turno para hacer su propia investigación. Déjenme saber lo que piensan sobre VeChin en la sección de comentarios. ¿Creen que seguirá subiendo o quizás ya ha alcanzado su punto máximo? Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.